¡Gol! ¡Gol! ¡De medio campo, Daina, Castellanos! ¡Nos sorprendieron a todos y lo más importante, a la corteira de Camerún, Bimbó! ¡Y Venezuela va a ganar un partido increíble! ¡Wow! ¡Piedre gallina! ¡Qué golazo de Castellanos de mitad de cancha! ¡Wow! Esto es increíble. Esto es increíble. ¡Wow! ¡Qué puntería! ¡Qué gol de Castellanos! Nos quedamos sin palabras. Nos quedamos agagados en eso. Nos quedamos en la piel de gallina. ¡Tremendo! Y bueno, se acaba de caer mi comentario acerca de que...